Es Jesucristo Es Jesucristo Cristo, Tú eres mi Salvador Cristo, Cristo, Tú yo seré Señor Te seguiré donde quieras Si Tú guiando vas Y al terminar mi carrera En gloria veré Tu faz Cristo nació en un pesebre La amarga copa bebió Cual inocente cordero Su sangre derramó Resucitó de la tumba Y al cielo ascendió Muy pronto vendrá en gloria Y esta promesa Él nos dio Cristo, Cristo, Tú eres mi Salvador Cristo, Cristo, Tú yo seré Señor Te seguiré donde quieras Si Tú guiándome vas Y al terminar mi carrera En gloria veré Tu faz Tu faz Amén 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 Gracias.